Chachacha Báíralo, báíralo, gózalo, lleva bien el Pompax, mira Rico el chachacha, el chachacha es un ritmo que me gusta porque tiene cadencia y sabor Quiero saber dónde estás para buscarte y para luego bailar, chachacha El chachacha es un ritmo que me gusta porque tiene cadencia y sabor El chachacha es un ritmo que me gusta porque tiene cadencia y sabor El chachacha es un ritmo que me gusta porque tiene cadencia y sabor El chachacha, el chachacha, el chachacha, el chachacha y sabor El chachacha es un ritmo que me gusta porque tiene calles y sabor El cha, cha, cha es un ritmo que me gusta porque tiene cadencia y sabor Óyelo, báilalo, gózalo Lleva bien el compás, mira, rico, cha, cha, cha